Quiero que me ayudes a quitarme mi vestido No me importa ni tu nombre ni apellido Quiero que me ayudes a quitarme mi vestido Sabes que ahora todo es muy divertido Eres vagabundo, atrevido Que lo sabes, hay que reconocer Que tú eres el hombre, yo la mujer Que tú eres mi amante, mi amigo Esta noche solo quita mi vestido Eres vagabundo, atrevido Quiero que me ayudes a quitarme mi vestido No me importa ni tu nombre ni apellido Quiero que me ayudes a quitarme mi vestido Sabes que ahora todo es muy divertido Eres vagabundo, atrevido Eres vagabundo Atrevido, atrevido Eres vagabundo Y me gusta, vagabundo Yo te quiero, vagabundo Quítame la melodía Quítame la melodía Quítame la melodía